En la provincia de Cartago, en la zona de Casamanta, el conductor de un automóvil perdió el control del mismo y cayó a un guindo. Tras la llegada de las autoridades Cruz Roja y bomberos, tardaron más de una hora en la extracción de los afectados. Lo complicado de la escena dificultó la labor de los cuerpos de emergencia. Un hombre y una mujer fueron trasladados hasta el hospital Max Peralta. El masculino perdió la vida de camino al centro hospitalario, mientras que la mujer se debate entre la vida y la muerte. Se atiende un vuelco de un vehículo tipo pick-up en un precipicio de unos 25 metros. Se reportan dos pacientes prensados, de los cuales dos se sacan en una condición delicada. En conjunto Cruz Roja con el cuerpo de bomberos se logra la liberación y la extracción de los miembros. Uno de ellos lamentablemente camino al hospital, pierde sus signos vitales. Y la otra paciente que se atralada acá al centro médico en una condición también delicada, con vuelos a nivel de su espalda, a nivel de su cabeza y a nivel de su ordomen. Y pues se hace toda una labor de rescate, tanto vertical como equipe. ¿Qué dura este rescate en conjunto? Bueno, alrededor de más de una hora, por las condiciones donde está el vehículo bastante inestable, tanto las condiciones también de la escena como tal, y pues se atralada al hospital Max Peralta de Cartago, como le digo, un paciente crítico y el otro lamentablemente pierde sus signos vitales. Este lunes se retomarían las investigaciones para determinar las causas del accidente que cobró la vida de un hombre y mantiene a la fémina en cuidados intensivos.